Presidente de la ONG Impulsar de la ciudad de Venado Tuerto, ¿cómo estás y muchas gracias por venir? Gracias a ustedes por invitarlos, para nosotros siempre es un gusto venir. Y sabemos que esta ONG está presente en Venado Tuerto, vamos viendo en redes sociales y los invitamos a ustedes también a seguirlos, que desprenden muchísimas actividades, pero ¿cuál es el eje fundamental con el que nació o con el paso del tiempo y esta realidad que se va actualizando momento a momento? Quizás también fueron prestando atención a algunas otras cuestiones, ¿cuál es ese eje fundamental de trabajo, Angie? El eje fundamental siempre es, digamos, a nivel educativo, obviamente que fue variando en época de pandemia, tuvimos que variarlo a un ámbito más social, ocuparnos de otras necesidades, pero la idea siempre es el eje educativo, siempre. Tratamos de brindarles a los jóvenes otras alternativas de tecnologías nuevas que están surgiendo ahora, entonces, bueno, brindarles esa posibilidad para que puedan aprovecharla. Y en este ámbito de formación educativa, imagino que se pueden dar tal vez talleres, algunas otras cuestiones como, por ejemplo, capacitaciones para jóvenes adultos, aquellos que ya tengan alguna formación profesional o aquellos que recién se están iniciando, ¿qué han hecho hasta el momento? Exactamente, nosotros hasta el momento hemos tratado de dar talleres a chicos que terminan, que están por terminar el secundario para que tengan herramientas al momento de terminar, obviamente, el colegio. También hemos brindado talleres para gente adulta, en Google Drive, Excel, que eso la verdad que hoy en día son herramientas necesarias para cualquier, digamos, en cualquier trabajo, te piden hoy en día el manejo de esas herramientas. Siempre intentamos brindar una opción diferente que a lo mejor no es la usual que ofrecen tanto a nivel municipal u otras ONG. Entonces, tratamos de buscarle un poquito la vuelta para brindarles otro tipo de herramientas. Por eso nos abocamos mucho en lo que es impresión 3D, robótica, robótica 1, robótica 2. La verdad que el nivel de compromiso de los chicos que van al curso es excepcional, lo cual eso implica que nosotros nos den muchas más ganas como para seguir lanzando distintos cursos de este tipo de nivel. Y a propósito de esto, en este año ya hay alguno iniciado, se le está dando continuidad a otro. ¿Cuándo se pueden inscribir o de qué forma recibir información para acceder? Bueno, este año ya arrancó y está por terminar el curso de robótica 2. Ahora, muy pronto, arranca el curso de impresión 3D, que va a estar abierto, en realidad, para distintas edades, no solamente para chicos que terminan el secundario. La idea es, bueno, ampliar un poco el abanico en este curso de impresión 3D, que el año pasado también lo realizamos. Y la verdad que nos enorgullece saber de que han salido emprendimientos de ese curso, que es un poco lo que busca la ONG. Y después del curso de impresión 3D, se vuelve a brindar el curso de robótica 1, que fue dado el año pasado también. Bien. Así que, bueno, la verdad que tenemos un año de muchas actividades. Y si volvemos al inicio de la ONG, imagino que incluso se la ha podido declarar o enmarcar de esta manera, pasado cierto tiempo, por lo tanto, en un inicio ha sido impulsar, que recuerdo, y también te voy a preguntar, para recordar, ¿de qué forma surgió, cuándo y cuáles fueron esos primeros trabajos? Que seguramente también eran muchas menos personas las que las realizaban. Sí, surgió en el 2014, en realidad era mucha menos gente. No se brindaban este tipo de cursos, sino que era más un apoyo escolar. Y, bueno, desde ahí se fueron sumando, nos fuimos sumando. Hoy en día, la verdad que el grupo o el apoyo que tenemos es grande. Realmente agradecemos a la diputada provincial Roxana Bellati, que es la que nos ayuda, digamos, con fondos para estos cursos. La verdad que tienen un costo bastante elevado, tanto a nivel de los profesores, como los mismos robots que realizan los chicos. Lo cual, bueno, nos brinda una ayuda muy importante. Y, bueno, quería agradecerla a ella en este caso. Angie, también hacías mención de este aspecto social, que siempre estuvo también formando parte de la ONG Impulsar. Por lo tanto, son iniciadores de campañas, pero también adhieren a algunas otras campañas que también se inician y que agrupan a diferentes asociaciones, ONG. Exactamente. Nosotros, bueno, en pandemia, sí tuvimos un rol muy social en la pandemia. Obviamente que, como todo el mundo, estábamos abocados más a eso. Hoy en día formamos parte de Venado Ayuda, lo cual estamos dentro de la campaña de frío, como todos los años estamos recibiendo frazadas. Y este año hemos sumado también marcos de anteojos, que nos permite, ¿qué pasa? Había mucha demanda de parte de niños que necesitaban anteojos. Y hoy en día todo el mundo sabe el costo de un par de lentes. Por lo tanto, se inicia esta campaña, que la verdad que desde Impulsar tuvimos muy buena recepción, estamos muy contentos. Y continuamos, como todos los años, recibiendo frazadas para poder brindar, digamos, también al que necesite. Y nosotros, particularmente, estamos haciendo, para emprendedores, aparte, este sábado, un curso de costos que ya venimos dando distintos cursos de manejo de redes, de fotografía en redes. Bueno, este sábado damos un curso de costos dictado por un contador, que la verdad creo que cualquier emprendedor lo que más le cuesta es sacar el costo de su producto. Y muchas veces, muchos emprendimientos fracasan por este tema, porque, bueno, uno ve que no es redituable, entonces abandona el emprendimiento. Nosotros hemos detectado en los otros talleres que los emprendedores era siempre la misma pregunta, ¿cuánto lo cobro? ¿Cómo saco el costo? Bueno, decidimos dar este taller. Y la entrada tiene una entrada solidaria, que es ovillos de lana o algún producto de su emprendimiento. ¿Por qué pedimos esto? Porque pronto, creo, todavía no quiero decir la fecha, pero calculamos el 10 de junio vamos a estar haciendo un encuentro con tejedoras, que lo hicimos el año pasado y este año lo volvemos a repetir, en donde necesitamos ovillos de lana y algún producto del emprendedor para regalarle a las tejedoras, que en este caso son voluntarias, porque hacemos gorros y bufandas para distintas instituciones. Así que bueno, estamos muy felices porque del taller surge también la ayuda para llevar a cabo este evento solidario. La verdad que tienen muchísimas ramificaciones desde la ONG y cómo también van interactuando cada una de estas actividades, como vos bien fuiste detallando. Y también está la parte gastronómica, que se han animado desde la ONG a impulsar. Sí, hemos arrancado con la parte gastronómica, con combos solidarios, que ofrecemos todos los meses, a principio de mes, combos solidarios que nos ayudan un poco a solventar, obviamente, los gastos de todos estos cursos, de los talleres. Entonces, bueno, hemos implementado a partir de este mes, el primer combo ya lo lanzamos y está agotado, así que estamos muy felices. Son todos productos caseros que elaboramos nosotros, así que bueno, estamos más que felices porque tuvo una buena recepción y eso hace que lo podamos repetir mes a mes para poder recaudar para la ONG. Estos combos, aprovechamos a anticipar, si la gente ya lo va considerando, se van a mantener siempre con los mismos productos, irán variando. ¿Qué incluyó esta primera vez? Bueno, esta primera vez incluye prepisas, rapiditas para tacos y dos cervezas. En realidad la idea siempre es ir variando, pero bueno, los primeros meses hasta agarrarnos un poco de coraje, calculo yo que van a pasar los mismos productos, hasta que bueno, obviamente que después nos relajemos un poco y intentemos productos nuevos. Pero la verdad que la recepción fue muy buena, así que estamos felices. Y hablabas de que ustedes también son los que se encargan de llevar adelante toda esta producción gastronómica y también fuiste numerando, allí justo lo estamos viendo en pantalla, ahí tienen el número de contacto, pero esta vez el que no se enteró antes, lamentablemente se jodió, pero la próxima vez va a poder en este caso comunicarse, contactarse, y vamos a decir ya mismo el Instagram de la ONG, que también ustedes allí van compartiendo el detalle de todo lo que hacen, o por ahí si hay alguien que quiera proponerles hacer algo también. Sí, sí, obviamente. Se pueden comunicar al 318242, que es nuestro celular, que está siempre activo, o al Instagram, impulsar-ONG, que desde ahí van a poder ver todos los cursos, los talleres para emprendedores, los combos solidarios, todas las actividades que nosotros hacemos a diario, se van publicando casi en el momento, así que bueno, desde ahí se pueden ver todo lo que hace la ONG. Incluso nosotros siempre tratamos de trabajar de forma muy prolija, y cada vez que recaudamos, por ejemplo en este caso que vamos a hacer cuellitos, bufandas, siempre publicamos a qué institución va dirigido, cuándo se los llevamos, hicimos también una campaña de útiles, en el taller de Instagram que hicimos, en ese caso pedimos útiles escolares, y se los entregamos a las instituciones que se los entregamos, nosotros filmamos todo como para que la gente sepa a dónde se destina cada cosa que nos va a impulsar. Y de esta forma ustedes ya tienen tal vez un equipo fundamental que está armado de la ONG, pero siempre de alguna manera se puede acompañar, se puede sumar a este recurso humano, consultando, presionando el tiempo. No, siempre necesitamos voluntarios, porque la verdad, la idea es cada vez hacer más actividades, y siempre se necesita gente. La verdad que el equipo que nosotros tenemos ahora es muy bueno, y siempre nos apoya mucho en todas las ideas que tenemos, pero bueno, siempre es bueno sumar más gente para que obviamente esto sea cada vez más grande y podamos llegar a mucha más gente que lo necesite, o que en este caso aproveche los cursos como los emprendedores. Recién marcabas obviamente las formas de comunicación, el mundo de la aldea global que siempre permite acortar distancias y comunicarse, incluso tal vez surja ayuda desde la región, más allá de Venado Tuerto, pero tienen un espacio físico para que la gente los vaya a conocer. Sí, nuestras oficinas están en Alvear 525, que es la factoría, que la verdad que desde ahí, hace poco hicieron, desde la factoría hicieron una cata de cerveza y colaboraron para la ONG, estamos muy felices, nos ayudan mucho también a poder desarrollar todos los cursos que hacemos. Y muy pronto, quería comentártelo, que todavía nadie lo sabe, pero WADA, que es nuestra área de comunicación, va a estar dando los cursos de Instagram en Rufino y los cursos de robótica se van a estar dando en Santisabel también. Así que bueno, es la idea que impulsar se expanda por toda la región, sí estamos muy felices. Bien, bueno, de esta forma creo que hemos comentado casi todo, pero algo que por las dudas quede pendiente, que recuerdes. No, que recuerde, creo que he comentado todo, igualmente volver a repetir que el que se quiera sumar siempre vamos a estar muy contentos de recibirlo, de que siempre en manos se necesitan porque cada vez sumamos más actividades, eso nos pone súper felices porque es un poco la idea de impulsar, crecer cada día, es mi idea como presidenta tratar de llevar e impulsar a que sea conocida. Así que bueno, nada, el que se quiera sumar lo puedo hacer cuando quiera. Por otro lado, preguntarte brevemente, en este caso hoy vas describiendo como cada actividad conlleva otra y se va poniendo sobre la mesa cuáles son esas necesidades de todo tipo. Exactamente. ¿Qué también ustedes estrategia utilizan o de qué forma ustedes van viendo lo que sucede en la sociedad para ir decidiendo en qué activar, qué hacer o dónde estar presentes? Nosotros, y según, a ver, al trabajar junto con la diputada Roxana Bellati, eso nos da la facilidad de saber qué es lo que necesita la gente o cuál es el pedido de la gente y eso nos facilita decir, bueno, a ver, a qué debemos apuntar. También desde Venado Ayuda nos van diciendo más o menos cuál es el pedido que se hace a través del municipio, entonces eso también nos permite ver un poco hacia dónde tenemos que girar, si en el caso de que a lo mejor estemos viendo que el rumbo no es por ahí, bueno, a ver para dónde podemos ir, de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente y al que más lo necesite, que es la idea. Bien. Y trabajan de esta forma en conjunto también con algunas otras asociaciones, ONGs. Sí, en Impulsar somos varias las asociaciones que estamos y las instituciones que trabajamos junto con, discúlpame, en Venado Ayuda son varias las instituciones que trabajamos juntas y eso también implica abarcar varios puntos de Venado Tuerto porque está Cáritas, Puentes del Alma, entonces seguramente me olvido de varias, pero bueno, te nombro algunas como para que sepan que somos varias las instituciones que estamos dentro de Venado Ayuda. Y eso también nos permite, bueno, manejar la información que a lo mejor nosotros no tenemos y ellos, a través de ellos llega información, nos pasan a nosotros, trabajamos como una especie de red que nos permite ver distintas realidades. ¿Hay algún proyecto tal vez aún más ambicioso, si bien cada proyecto demanda mucho trabajo, planificación, proyección, hasta su concreción y bueno, después lo que resta es hacer el repaso de eso y tal vez la reproducción de nuevas ediciones de cada una, pero hay algo así que deseen mayormente? Y deseos hay muchísimos, no te podría decir uno en particular porque nos surgen a medida que van pasando el tiempo, imagínate que nunca nos hubiéramos imaginado llegar a un curso de robótica y hoy en día estábamos dando no solo el curso de robótica 1, sino el 2. La verdad que van surgiendo cosas día a día, lo cual eso nos entusiasma porque quiere decir que la ONG va moviéndose y va creciendo y eso realmente nos entusiasma muchísimo. Me entusiasma mucho a mí porque veo, digamos, el adelanto que hemos tenido en el transcurso de un año que ha sido muchísimo. Entonces, bueno, realmente me enorgullece y eso hace que, bueno, todo vaya creciendo de a poco. Pero es la idea y una idea en particular, no te podría decir, porque soñamos un montón de cosas para la ONG, así que esperemos seguir en este camino. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, y nosotros en un instante seguramente vamos a compartir más música en la tarde de la A a la Z, pero antes, por supuesto, vamos a agradecer a Angie, en este caso a Angelina. 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 Angelina.